Hola que tal amigos sean bienvenidos a su canal de Mecánica TV hoy en este video estaré hablando sobre los 5 síntomas de falla de un sensor de cigüeñal defectuoso un sensor encargado de identificar la posición del cigüeñal y el número de revoluciones de giro que se están produciendo en el interior del motor este sensor en caso de estar dañado puede afectar a 3 cosas principales y entre ellas son las siguientes en lo que es el tiempo de inyección a la cantidad de combustible que se va a inyectar e incluso a la inición o al encendido del motor va a afectar bastante y en este caso vamos a comenzar antes de iniciar este video les invito que no olviden apoyarnos dándole clic al botón rojo suscribirse clic en la campanita y clic en donde dice todas para que no se pierdan ninguno de nuestros videos ahora si vamos a comenzar este sensor tiene funciones muy importantes como les vuelvo a repetir en el control de la inyección de combustible y en el encendido y en caso de estar dañado este sensor se pueden producir fallas tales como las que voy a mencionar en este video una de ellas es que el vehículo tenga problemas para arrancar en este caso les puede pasar de que el vehículo arranque pero tarde en arrancar y esto no solamente se puede producir por este sensor sino que puede pasar por otros sensores que voy a mencionar casi al final de este video pero claro en caso de que tengamos un sensor de cigüeñal defectuoso les puede pasar esto de que el vehículo les cuesta que arranque o sea que les toque que intentar hasta dos o tres veces arrancar el vehículo la otra falla que les puede producir es que el vehículo de verdad no les arranque para nada y esto ya cuando en realidad está afectando bastante es decir ya el vehículo lleva bastante tiempo con el sensor trabajando de esa manera que ni siquiera está funcionando en caso de que no está mandando una señal correcta les puede producir ya de que el vehículo no les arranque para nada la tercera falla es que el vehículo al acelerarlo no les avance correctamente y a esto me refiero no solamente a velocidades bajas sino que de la nada ustedes arrancan el vehículo y intentan avanzar un poco y el vehículo no les avanza e incluso les puede pasar cuando ustedes vayan en tráfico o luego de parar en algún semáforo el vehículo no les avance aunque ustedes lo aceleren y esto puede producirse por este sensor la cuarta falla que también les puede pasar es que el vehículo al momento de ir manejando se apague y esto puede ser producido claro por ese sensor por lo que les mencionaba anteriormente de que afecta bastante al control de la inición o del encendido del motor y en este caso si el vehículo se apaga puede pasar por esto mismo de que el sensor está dañado la quinta falla que les puede pasar es que las RPM de las nada bajen drásticamente ustedes vayan acelerando el vehículo por ejemplo llegan a un semáforo y se ponen verde y en ese caso tienen que avanzar ustedes van a notar de que las RPM van a caer repentinamente y esto puede ser producido por este sensor voy a dejar en claro de que las fallas que se acabó de mencionar se pueden producir por cuatro diferentes razones una de ellas es que el sensor esté dañado otra que las líneas estén cortadas otra puede ser incluso por suciedad y otra es porque el conector que lleva el sensor esté flojo en este caso es importante que se revisen estas cuatro cosas y claro, mucha gente me había comentado acerca de este sensor de que lo habían reemplazado en el vehículo es importante que este sensor lo mejor es que se coloque el que cumpla con las especificaciones o por lo menos el de fábrica o el original para el vehículo para que no les vaya a seguir produciendo las mismas fallas que les estoy mencionando y hay otro sensor que en caso de que su vehículo esté teniendo estas fallas les puede producir fallas similares y es el sensor de eje de levas este sensor va colocado casi siempre en la tapa de punterías y en caso que este sensor de lo que es el sensor de posición de eje de levas esté dañado le va a producir prácticamente las mismas fallas porque la señal que envía el sensor de cigüeñal y el sensor de eje de levas están bastante unidas y las utiliza el motor para controlar tanto el encendido del motor la cantidad de combustible que se debe de inyectar y el tiempo de inyección en este caso como pueden ver tres razones bastante importantes por las cuales siempre es importante que se revisen no solo el sensor de cigüeñal sino que también el sensor de eje de levas dependiendo de los códigos de falla que se les hayan presentado si es que ustedes ya escanearon el vehículo lo mejor es que lleven a un escaneo electrónico el coche para por lo menos diagnosticar y detectar que es lo que podría estar produciendo esta falla y también el otro sensor que puede provocar esto es el mismo sensor MAF o medidor de flujo de aire pero estas fallas normalmente se van a producir por estos dos sensores en caso de que ustedes hayan reemplazado el sensor de cigüeñal y las fallas siguen presentes les recomiendo que revisen ese otro sensor el sensor de eje de levas porque puede producir fallas tales como estas antes de terminar el video les invito a que no olviden apoyarnos dándole clic al botón rojo suscribirse clic en la campanita y clic en donde dice todas para que no se pierdan ninguno de nuestros videos recordarles que en pantalla les estaré dejando y en los comentarios un video en el que yo muestro como probar este sensor de cigüeñal o como probar el mismo sensor de eje de levas sin tener un escáner automotriz y lo pueden hacer con un multímetro básico pruebas bastante básicas pero si son necesarias por lo menos para detectar si este sensor está en buenas condiciones o al menos o no